Bienvenidos todos un año más a nuestra onceava Feria de Abril. Como siempre, con muchísima ilusión, salimos a las calles de nuestra ciudad, vistiéndolas de plantes, colorido y bailando a ritmo de sevillanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Al Ayuntamiento por su gran colaboración con nosotros. A la Asociación Mudeja, a la gente de Tarazona por acompañarnos, a los representantes de otros pueblos y ciudades. Esperamos pasar un día muy bonito. ¡Viva Tarazona! ¡Viva! ¡Viva esta Feria! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Milar! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Bueno, pues yo también digo muy buenas tardes a todos. El día no ha podido salir mejor. La verdad es que estamos con una ilusión y con unas ganas que para qué. Lo primero, decirles que por favor necesitamos su colaboración para que se vayan un poquito a la derecha lo más posible y un poquito a la derecha.